No viviré, no viviré para saber que te perdí, no viviré para dejarte en el ayer, porque viví. Y ahora que te ha sido un momento, me ahogo en un continuo lamento, olvidan sus colores las flores, desdudas en la sombra, te nombran mis labios impotentes. No viviré, no viviré para saber que ya no estás, no viviré para cansarme de esperar, porque viví. No quiero ser escondido, tiempo, un rostro de dolor y silencio, un sueño que renuncia a la noche, un gemido de amor en el viento, un lánguido reconoche. No viviré, así no viviré, así no viviré, no viviré.